¡Pollas! Bienvenidos de nuevo al canal chicos y el día de hoy les traigo un videito muy divertido porque en esta ocasión jugué con unos amigos un juego que está muy muy chido. El juego se llama Betrayal y es básicamente como un Among Us pero mejorado. Un Among Us 2.0. Tiene todo lo de Among Us pero tiene cosas aún más padres. Si alguna vez vieron estos mods que pusieron en Among Us que no eran del juego oficial pero que tenían como otros personajes, como otros roles de juego bueno pues aquí los incluyeron. Uno de ellos es el Sheriff y el otro es el Jester o el Bromista y para esta ocasión les traigo unas partidas que me tocaron con el Sheriff. Obviamente como muchos de ustedes ya saben pues Dacito a veces es un poco no y pues me tocó Sheriff por primera vez no sabía qué tenía que hacer pero bueno no les quiero arruinar lo que pasó, ya lo verán. Y bueno les explico rápido el rol de Sheriff que es la novedad de estas partidas es que tienes que ser básicamente como un detective para saber quién es el impostor y matarlo y así ganar la partida. Pero también puedes matar tripulantes y básicamente estarías ayudando al impostor. Así es que no olviden darle a ese botón de like para más vídeos como estos y recuerda checar si estás suscrito al canal. Les voy a dejar las redes de los amigos con los que jugué aquí en la descripción para que los vayan a seguir si quieren. Y sin más los dejo con el vídeo. ¡Uy! Me tocó el Sheriff. Ok, tengo que matar al impostor pero también tengo tareas y me sale aquí para asesinar pero nada más puedo asesinar al impostor. Ojo, vale. Estas tareas son todas nuevas. Hay unas que se parecen mucho la verdad. ¡Oh! Bastante sencillito. El mapa también. El mapa no lo conozco. Ok, problema en el reactor. Está chido esto, eh. Está bastante chido esto. No debemos ayudar. Ahí está. Vale. Creo que él fue el único que me ayudó. Estoy admirando el mapa. Sí se ve un poco diferente. Otra vez. Ahora en el invernadero. Ojo. ¿Puedo pasar por acá? Creo que no. Ok, aquí está Water. Vale, tengo algo por acá. Ok, cuidado con Alan, eh. Creo que Alan, creo que Alan puede ser. Ok, el N está haciendo una tarea por acá. Vamos a hacer esto de acá. Esta sí se parece mucho. Aunque se ve mejor, creo. Se ve más chido aquí. Híjole, la electricidad. ¿Es acá? Vale, el solar. ¿Qué hay que hacer? Conectamos. Y limpiamos. Ok. Te tardaste, Elena. Te tardaste. Vamos a la oficina. Oh, 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 oh. Hay mucha gente aquí. Descargar. Descargar datos. Mira esto. Se ve chida. Toda esta interfaz se ve muy padre. Y ahora supongo que la tenemos que llevar al servidor. Es aquí. Tarjeta amarilla. Tarjeta roja. ¡Corre! ¿Tentos? Uy, uy. Uy, me da miedo, me da miedo. Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Corre, 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 corre. Puede que lo esté haciendo a propósito para matarme. Aquí hay alguien, aquí hay alguien. Ve, ve, corre, ve. Me dio miedillo. Vale, todavía no han matado. Se van a llevar a alguien. No sé a quién. Se llevaron a Alan. Maldita sea el invernadero ahora. Pueden sabotear a cada rato esto. Yo no conozco bien. ¿A dónde van? Ah, no, es por acá. Con razón. Dios de mi vida. Dios de mi vida. ¿Puedo entrar por acá? ¿Por dónde se entra? Por acá, por acá. Por acá, por acá. Rápido, rápido. Híjole, híjole, híjole. Rápido, acá. Tres de cuatro. Rápido, rápido. Mentos. Interactúa para despegarlo. ¡Oh! ¡Ganamos! 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 Lo veía a venir. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Pues me llevaron a mí. Es que no hicieron bien lo del reactor. Tenían que hacerlo rápido para que no se nos llevara a nadie. ¿Y me llevaron a mí? Yo estuve un ratote ahí esperando que alguien pusiera la otra llave. ¿Y por qué? ¿Por qué ganaron? ¿Y por qué nadie fue? El sheriff me mató. Ah, el sheriff puede matar al asesino. ¿Yo maté? Yo era el sheriff. Fue un accidente, creo, porque había alguien con gusanos o no sé qué. Y como que querían quitárselos y me mataron por un accidente. El sheriff me mató a mí. O sea, me maté por accidente. Pues te maté sin querer. No sabía. Interactúa para despegarlo. Señor, qué suerte tienen algunos. Otra vez me tocó a sheriff. No me escuchan, ¿verdad? Voy a ir hasta la izquierda. ¿Por acá puedo pasar? No se puede pasar por acá. Estoy sorprendido del mapa. Miren, aquí hay una alcantarilla. Estoy sorprendidísimo del mapa. Acá. Vale. Rápido. Listo. Y ahora totalmente del otro lado. Pero quiero ir a ver abajo. A ver si no por acá está el impostor tratando de hacerle las suyas. Ok. Alan. Ok. Y ahorita. Ok. ¡Maldita sea! ¡No! Mira, es que esa animación. ¿Vieron esa animación? Está bien chida. ¡Cada en mi cuerpo! ¡Adiós! Ok, ya me encontraron, creo. ¿Quién reportó? A ver, a ver, a ver. Encontré un cuerpo. Ajá. A un lado de seguridad. De seguridad, sí. Y pues por allá había pasado el ala. Yo también había visto a Alan. ¡Lo vieron! Tengo una objeción. ¡Sí, cabrón! Bueno, primero que nada, tengo una queja. Ya van varias ocasiones que intento bailar con alguno de ustedes y ninguno me responde el baile. Es que no tenemos tiempo para eso. Estamos ocupados. Bueno, si usted trata de confundir la suya. Porque si yo estaba arriba a la derecha, entonces no creo que haya sentido de que sea yo. No, no me parece un argumento válido, la verdad. Yo me detuve en una descarga a hacer una misión y vi que pasaron ellos dos por ahí. Ajá. A Alan y al muerto. ¿Qué pasó? No, sí lo vio, sí lo vio. Ya va, voten por él, voten por él. Yo te voy a decir algo, mi voto ya está emitido y es para Luis. ¡Arita, vota por él! ¡Arita! Entonces espero que la gente confíe en mí. ¡No votó! Yo ni escuché nada de la discusión hasta el final. Bueno, me parece justo, nadie fue justo, me parece justo. No sé ustedes, pero estas animaciones se ven, se ven diferentes. Pues siento que se ven más chidas. Ok, las tareas, hay algunas que sí son muy iguales, pero hay otras que sí son muy diferentes. Por ejemplo, esta. ¿O qué? Nada del otro mundo, pero está divertido. Los datos. Bien. Maldito, ahí va. Entonces también, mira, 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 se va para arriba, se va para arriba. No, Guter, ¿qué haces? Cientos. Ay, sí, 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 sí. ¿Qué estás haciendo? Uy, por favor, sospechen de él que estaba ahí. Esa ni siquiera es una tarea, creo. No, va a matar a alguien ahí. Va a matar a Guter. Va a matar a Guter. Va a matar a Guter. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Tengo otra todavía? Todavía me quedó una tarea, ¿eh? No, va a matar a Guter. Ya se fue con él, míralo. Ya se fue con él. No llegaron a tiempo. Es que está bien grande el mapa, se llevaron nadita. ¡Maldito! ¿Cómo te pudieron creer esa excusa tan barata? No puedo creerla. ¡Ah, qué bueno soy, por el amor de Dios! ¿Qué es cosa más barata esa de por qué no bailan conmigo? Ya se, está bueno. Lo que no me gusta de Yerif es que tienes tareas. ¡Venga, qué tarea, eh! Estaría chido que siendo Yerif no te pudieran matar. Aquí está Arita y Guter. Ok, quitaron la electricidad. ¡Ven, Dios mío! Me voy a matar aquí. Listo. Nada más tengo que ir a B. ¿Está Guter aquí o Arita? Ok, no. No mataron a ninguno. Nos deben arreglar rápido. Esa, esa... Sí, para arreglarlo rápido. Y de hecho no sé ni dónde es. Aquí, aquí, aquí. Ok. Vale, ya no hay nadie. Yo creo que me voy para la izquierda. Igual por aquí puedo ver algo. Por aquí puedo ver algo como Yerif. Aquí está Arita. Voy a confiar. Acá. Perfecto. Y aquí. Y ahorita se fue para arriba. Híjole. Está medio lenta esta tarea, eh. Vamos rápido. Es un incinerador. Listo. Invernadero. No, nos van a invadir las infecciones. ¿Alguien más fue? Adrián está infectado por bichos pegajosos. Rayos. A ver si puedo llegar a ayudar. ¿Me puedo ayudar? ¿Ahora? ¡Hala! ¡Uy! Este... ¡Da! ¡Lo mataste a lo mío! Espérate, 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 espérate. Y Adrián pone la carita. Espérate. Es que soy el... Es que soy el sheriff. Y lo maté sin querer. Yo quería ayudar. Yo quería ayudar, Adrián. Yo quería ayudar, Adrián. No estoy muriendo. Yo quiero... Yo soy el sheriff. Se los juro. Se los juro. No soy yo. No, no, no. Adrián, Adrián. Adrián, Adrián. No sé que me escuchas. Yo no soy. Lo juro, lo juro. No lo soy. Yo quería ayudarte. Adrián lo podía matar porque se estaba muriendo ahí de bacterias. Sí. Y lo quería ayudar, pero no sabía que cuando le cliqueaba en el monito, lo mataba. O sea, yo tengo la opción de matar, pero quería matar. No quería... No lo quería matar. No sé. No, eres tú. Adrián, Adrián. Es Sarita. Adrián, tienes que creerme. Soy el sheriff. Soy el sheriff. Tienes que creerme. O sea, que sí lo maté. Sí lo maté, pero porque soy el sheriff. ¡Soy el sheriff! ¡Soy el sheriff! ¡No, herarita! ¡Herarita! ¡Herarita! ¡Oh, soy el sheriff! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Hora! ¡Hora! ¡Hora de pasar eso! ¡Por qué! ¡Hora de pasar eso! Gracias por ver el video.